La Relatoría para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH tiene este nombre para unificar, en forma práctica, algunos debates en relación a las categorías de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Identidad de género es la vivencia individual del género, tal como cada persona la siente, la cual corresponde o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones de la sociedad. Intersexualidad es la situación en la que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar binario de corporalidad femenina o masculina. Además de individuos que se reconocen como LGBTI, existen otros grupos en el continente. Un ejemplo de esto es la existencia de dos espíritus y diversas sexualidades ancestrales en pueblos indígenas.